Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Ya sabéis que estamos a tope con el Mobile World Congress y hemos estado viendo lo nuevo de Realme. Ojo con la nueva serie GT2, que es absolutamente increíble. De hecho, ya hemos analizado el Realme GT2 Pro, que tenéis una review, un análisis que ha hecho Yauma, que os dejo por aquí arriba. Pero ahora toca el turno del modelo normal, el Realme GT2. Y ojo porque puede ser hasta más interesante que la versión Pro. Así que vamos directamente con las primeras impresiones de este nuevo Realme GT2. Vengamos allá, arrancamos y como os digo, dos teléfonos que desde luego a mí personalmente me han gustado muchísimo. Y yo creo que en este vídeo nos vamos a centrar un poco en esas diferencias entre el modelo Pro, porque ya os digo yo que estéticamente son prácticamente dos gotas de agua. Entonces, empezamos a repasar este nuevo Realme GT2, que ojito que tiene argumentos más que interesantes para que te pueda interesar. Ya lo estáis viendo, por fuera un diseño prácticamente idéntico al GT2 Pro, ¿vale? Ese diseño trasero con estos nuevos materiales que ha querido dotarle la gente de Realme. Son materiales sostenibles, son materiales que nos dan un aspecto bastante premium al teléfono. La verdad que a nivel de diseño ahí me gusta bastante. Pero que si veis, os he grabado algún plano justo con las diferencias entre ambos modelos. Y hombre, si te fijas mucho en el detalle, se nota. Por ejemplo, en la parte delantera, pues se nota que este Realme GT2 tiene unos marcos un poquito menos afinados, ¿no? Que la variante Pro, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y luego en la parte trasera, en el módulo de cámaras, hay que estar ahí hilando muy fino. Pero el sensor pequeñito, ese es bastante diferente, si lo veis, entre la versión normal y la versión Pro. Por lo demás, deciros que tenemos evidentemente puerto USB-C. Tenemos lector de huellas directamente debajo de la pantalla y un peso de 199 gramos. La verdad que el teléfono se siente bastante ligero, bastante bien, agradable en mano. Me ha parecido que tenía un tacto bastante, bastante bueno. Y luego deciros que, bueno, estos colores que vais a poder elegirlo son el blanco, el verde y el negro, ¿de acuerdo? A nivel estético, poco más que añadir agujerito frontal en la cámara delantera. Y, bueno, ya os diremos, ¿no? Cuando podamos recibir esta unidad para hacer un análisis más en profundidad, pues tendréis más información al respecto. Pero, ojito, porque vamos ahora a lo importante. Vamos a hablar del hardware de este Realme GT2. Y, ojito, porque no viene descalzo, ¿eh? Vamos con un procesador de Qualcomm, en este caso, el Snapdragon 888. Ya sabéis que era el procesador más tope de gama del año pasado. Pues, bueno, es el que monta este nuevo GT2. Tenemos también acompañado en memoria RAM de 8 o 12 GB, LP DDR5. Tenemos almacenamiento de 128, 256 o 512 GB, UFS 3.1. Y para la batería, en este caso, tenemos 5000 mAh con una carga rápida de 65 vatios. Como veis, me parece una configuración de hardware más que completa. O sea, es perfectamente lo que podría montar un flagship del año pasado. Pero es que cuando vayamos al precio, pues ahí vais a ver la diferencia, ¿no? Entonces, mucho ojo, repito, con este Realme GT2 porque es muy, muy interesante. Y en cuanto a la conectividad, pues tenemos, evidentemente, conectividad 5G. Tenemos Bluetooth 5.2. Tenemos NFC. Tenemos GPS. Tenemos Dual SIM. Wi-Fi 6. Y todo lo que podamos echar en falta de este Realme GT2, ¿vale? Y luego, al software. Punto importante. Además, la gente de Realme como que ha querido recalcarlo bastante durante todo el evento. Tenemos Android 12 y tenemos la nueva capa de personalización de Realme. En este caso, Realme UI 3.0. Aparte de ser una capa muy personalizable, que por supuesto analizaremos más en profundidad en topes de gama plus, es interesante porque tiene cositas que molan. Cositas que molan y mucho trabajando en esto del ecosistema. Por ejemplo, me parece que lo han llamado Realme Connect, ¿no? Pues para, digamos, poder emparejar nuestro teléfono móvil con nuestro portátil de Realme o con nuestros auriculares o lo que sea y tener una integración un poquito más cómoda, ¿no? Pues bien, todas estas cosas las vamos a encontrar en este software. Y además, la gente de Realme nos ha prometido tener tres años de actualizaciones gordas, de actualizaciones tochas de sistema operativo. Es decir, tres versiones de Android y cuatro años de parches de seguridad. Ahora simplemente queda a ver si lo cumplen o no, pero desde luego la promesa es bastante buena. Y bien, vamos a dejar al lado el software y vamos a avanzar a aspectos multimedia. Y ya repito, estas son unas primeras impresiones, con lo cual tampoco os puedo dar muchísima opinión, pero sí contaros un poquito los primeros feelings, ¿vale? Y vamos con la pantalla. En este caso, 6,62 pulgadas. Aquí hay diferencias con el modelo Pro, ¿vale? Tenemos un panel Full HD+, 2400 x 1080 píxeles, tecnología AMOLED y tiene una tasa de refresco de 120 Hz. La verdad, no sé, porque no me han dado el dato, si esta pantalla del GT2 normal es también LTPO 2.0, que es la que tiene la versión Pro, que ya sabéis que tiene esta tasa de refresco variable, que es capaz de moverse en todo el rango de frecuencias, digamos, entre 1 y 120 Hz. No lo sé, lo desconozco. Profundizaremos en ello en la review. Y luego, para la tasa de muestreo táctil, en este caso, pues se queda en 360 Hz, que está muy bien. Pero, claro, la versión Pro, en este caso, aquí otra de las diferencias, tiene 1.000 Hz de tasa de muestreo táctil, lo cual es una auténtica chaladura. Tenemos también HDR10+, protegido con Gorilla Glass 5 y alcanza un brillo máximo de 1.300 nits. Como veis, son muy buenas noticias, muy buenos números para la pantalla de este Realme GT2. Y ahora vamos al apartado del audio. Aquí sí que os cuento, cero. Información, cero. ¿Tiene un altavoz? ¿Sí? ¿O dos? Pues no lo sé, es que no lo sé. No tengo información, ¿vale? Con lo cual, y no he podido probarlo, evidentemente, en un ambiente súper ruidoso, pues era prácticamente inexistente. Así que ya os contaremos en la review. Y del audio nos vamos directamente al apartado fotográfico. Y aquí sí que hay cosas que molan. Sí que hay cosas que molan, porque estamos hablando de que tenemos un 888, que tenemos una batería muy buena, una carga rápida buena, tenemos un panel de muchísima calidad. Bueno, pues vamos a ver la cámara, amigos. Porque estoy seguro que ya te está sonando, ¿no? Esta configuración te está sonando. Oye, ¿esto no se parece mucho al Realme GT del año pasado? Bueno, pues aquí es donde las cosas cambian de verdad. Triple cámara trasera, en este caso, sensor principal, 50 megapíxeles IMX 766, ya sabéis, focal 1.8. Este sensor, sí, correcto, es el mismo que tenemos en la versión Pro, es el mismo que tenemos en el Realme 9 Pro Plus que hemos analizado hace poco, y es el mismo que tenemos, por ejemplo, en el Oppo Find X3 Pro, etcétera, etcétera. Con lo cual, sensor de muchísima calidad para este Realme GT 2. Le acompañan dos sensores más pequeños, en este caso un gran angular de 8 megapíxeles y un ángulo de visión de 119 grados, y un sensor macro, en este caso, de 2 megapíxeles focal 2.4. Estas son las grandes diferencias con el modelo Pro. Es decir, el modelo Pro, ya sabéis que tiene la lente microscópica, ¿vale? Esta que tiene hasta 40 aumentos para hacer fotografías muy top, como vimos en el Find X3 Pro el año pasado, y tiene también este gran angular de 50 megapíxeles con apertura de 150 grados. Pues bien, aquí es donde se nota realmente el recorte que le ha metido Realme a este GT 2 normal. En cualquier caso, me parece una configuración fantástica. No he podido traeros fotos aquí para que las veáis, pero evidentemente las fotos con el sensor principal las he visto bastante bien y me han gustado. El resto de cosas habrá que esperar, repito, al análisis completo que haremos pronto. Y para la cámara delantera, pues tenemos 16 megapíxeles como resolución. Y esta es un poco toda la información, pero nos falta, evidentemente, lo más importante, que es, amigos y amigas, el precio de este Realme GT 2. Y aquí es donde vienen las buenas noticias, la verdad. Porque tú ves toda esta configuración y dices, joder, Realme se ha metido ya en los flagships, era algo que, no sé, que siempre estaban ahí como un poquito con el freno de mano echado, ¿no? Como diciendo, eh, no queremos tampoco volvernos locos. Bueno, pues se han vuelto locos y a ver en el precio, ¿no? Pues mira, te digo, precio oficial, ¿vale? Precio de venta recomendado, 8 de RAM, 128 de almacenamiento, 549 euros. En tres colores, blanco, verde y negro. ¿Qué ocurre? Que como siempre la gente de Realme, pues nos han metido un precio de lanzamiento que va a estar disponible entre el 15 y el 16 de marzo, ¿vale? Que se nos queda en 100 euros menos. En este caso, 449,99 en la versión de 8, 128. Repito, Realme GT 2, 449 euros, versión 8 más 128. Eso es un precio absolutamente de locos para lo que trae el teléfono. Habrá que analizarlo, ¿eh? Y luego la versión de 12 más 256, 599 euros, es el precio oficial. Y si, digamos, lo compráis entre el 15 y el 16 de marzo, pues os regalarán también un Realme Watch 2 Pro de regalo. Así que nada, amigos, esto sigue. El Mobile World Congress es una máquina que no para de rodar. Y aquí estaremos informándoos. La verdad que estoy contento, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Aquí en el plató, en el headquarter de Barcelona, tío, ¿eh? Muy bien, all right. Bueno, espero que os haya gustado este Realme GT 2. Déjame en comentarios qué te ha parecido. Y estate al loro porque es que no paramos de subir contenido top en estas fechas. Así que nada, que vaya muy bien y nos vemos prontito. Chao, chao.